Bueno, ahí veíamos entonces, igual Alfa está en un... Viste que siempre lo decimos, que tiene momentos buenos y tiene momentos malos, Alfa. Está en un momento malo. Sí, sí, anoche también hubo una pelea tremenda con Romina. Y hace dos días también con Camila por el tema de la insistencia y casi la desubicación de querer meterse al baño. Sí, pero... Entonces, está bien derrapando. Está insoportable. Con Camila ponele... El otro día conmigo como que la psicopateaba y le decía no, porque vos, todo lo que conseguiste fue gracias a mí dentro de la casa. Está como un mal momento ahí. Dirección a dirección. ¿En la casa no se potencia un poco todo lo bueno y lo malo de las personas? Sí, obviamente. Lo cuentan los que han estado adentro. Pero lo bueno al principio, lo malo se empieza a potenciar desde la mitad del juego para adelante. Y es el momento de Alfa y bueno, hay gente que tiene más cosas negativas. ¿Cuánto hace que están encerrados? ¿Como tres meses ya? Como tres meses. Claro, dos meses y medio. Es mucho tiempo ya de encierro. Pero, entonces, me parece que empiezan a sacarlo lo peorcito. Y Alfa, que es un tipo intenso, encima peor. Ya viene de hace rato Alfa mostrando este tipo de actitudes, pero la gente no lo saca de la casa. Yo no lo entiendo. Además, logró como nimestarse con Romina. Y eso no sería tan bueno para Alfa. Cambió, porque al principio... Me parece que le va a perjudicar mucho todo lo que le hizo. Porque lo hizo de... Voy a decir una mala palabra. Lo hizo de forro. Alfa. ¿Por qué? Esto de plantearle... Que ahora un ratito vamos a ver la pelea que tuvo con Romina, porque tenemos el tape. Pero esto de decirle todo lo que tenía para decirle delante del resto, no lo hizo. Lo hizo con mala leche. Pero igual ahora lo vemos. Y pero eso lo hace también con Ariel cuando le dice las barbaridades que lo dice. Sí, pero con Ariel no se quiere. ¿Me entendés? Entonces ya está. Sí, pero igual, aunque no te quieras, no da. Pero una amiga, supuestamente... Vos decís que exponer a Romina no es lo mismo que exponerlo a Ariel. Romina se portó muy bien con él. Como que podrían tener una charla mucho más íntima entre ellos, apartados de todos. Y mirá que Romina no es de mis preferidas, pero soy objetivo y te digo, Romina se portó muy bien con Alfa. Pero tenemos al papá de Nacho, está Rodolfo con nosotros que...